Hola, hola camaradas, ¿cómo están? Aquí Lagarde X3 Y fíjense ustedes, está lloviendo Por eso no voy a hacer un vlog normal Y aprovecho de hecho porque quería hablar con ustedes de algo muy particular Para las personas que me estaban diciendo que las fotografías de la pata Que si seguía sin pata, no, por supuesto que no 45 minutos después de ese mismo día Gracias lluvia 45 minutos después de ese mismo día Ya tenía yo la pata de mi motocicleta arreglada, por supuesto Realmente no fue nada, fue un trabajo de soldadura de 10 minutos No es el trabajo estéticamente más complaciente Fíjense ustedes, ahí está, se ve un poquito feo Y honestamente estoy empezando a dudar de la calidad Pero le aplicaron unos buenos puntos de soldadura Entonces debería de durar Y ese tipo de cosas son realmente bastante normales Pasan con el uso constante de la motocicleta Pasan especialmente cuando uno se sienta sobre la motocicleta Se acuesta en ella con la motocicleta en la pata de gato Se puede hacer más fácil cuando uno la tiene Digamos como sobre el caballete central Pero es muy normal Eso me pasó también de hecho con motocicletas anteriores Además porque yo suelo tener la predilección Por mover en motocicleta de una manera muy particular Y por supuesto esa no es como la manera más ideal para moverlo Pero es una forma de mover muy fácilmente la motocicleta Cuando estás en un punto digamos en el que no tienes como mucho espacio Para moverte en un andén por ejemplo O simplemente quieres como meterla en un lugar estrecho Y girarla con facilidad O tienes obstáculos a tu alrededor como para levantarla Por ejemplo la moto está aquí Tienes que salir para allá Pero no sé, no quieres irte de cola todo un pedazo estrecho Entonces no tienes tampoco espacio para maniobrar la moto Simplemente la levantas y la giras Y es muy útil, es muy útil la mayoría del tiempo Lo hago mucho Pero va desgastando esta piecita también Eso pasa mucho especialmente con las motocicletas de enduro Las motocicletas de motocross Las KTM Les comento algo, acabo de recordarlo Cuando yo practicaba motocross Las KTM todo el tiempo sufrían por esa pata Todos mis amigos que tuvieron KTM Todos se les dañó esa pata Y esas KTM traen una patica que parece que fuera un palillo Pero bueno Les comentaba eso Digamos como que les hacía este vlog más casual Para comentarles eso Que ese tipo de daño son Digamos Relativamente normales Del uso de las motocicletas Y también les quería comentar De otro tipo de cosas Que también hacen que Muchas piezas en la motocicleta se dañen La vibración Y les quería comentar de una falla fatal En mi motocicleta en dos Y es la vibración Esta motocicleta vibra mucho Y ustedes fíjense en la luz frontal En este cristal Miren que está agarrado con este aro de metal Y este aro de metal Se agarra de aquí Literalmente de aquí De este único tornillo Y queda como Pegado acá El hecho de que quede aquí Y no se monte una placa sobre la otra Para que cierre más Hace que esto quede con un juego Ese juego es horrible Y hace que este cristal vibre Y que le transmita digamos Sonidos incómodos al piloto Porque todo el tiempo va a estar vibrando Y eso se puede dañar más adelante Entonces voy a hacer algo muy sencillo Para solucionarlo Que es algo que muchas personas Pueden hacer Muchas Muchas personas pueden hacer Con sus motocicletas Cuando tengan vibraciones En ese tipo de piezas Que realmente solamente requiere ingenio O sea no es algo que Que estuviera en la web Que yo Me encontré que sea un Procedimiento estándar No Es algo que Que yo voy a hacer Para solucionarle esa vibración Y miren No solamente necesita literalmente Cauchos para solucionar vibraciones Esto es un neumático de bicicleta Y lo voy a cortar Voy a cortar tiras delgadas Y las voy a poner alrededor del aro Para reducir la vibración Para que quede bien pegado Entonces vamos a hacer eso Bueno Ya quité el pernito de seguridad Entonces Ahora vamos a destapar acá Con cuidado De no ir a tumbar nada Listo Miren lo que les digo Es todo este cristal Sostenido por este aro de metal Que se aprieta acá abajo Con este tornillo que pasa No es una mala idea No es un mal diseño Pero un diseño ideal Hubiera sido que La farola estuviera sellada Que este aro Que digamos Sostiene este cristal Hubiera entrado Con una rosca Que además Le ayuda a impermeabilizar mejor O que hubiera habido Un empaque muy grueso alrededor Pero ninguna de esas cosas Lo traía este diseño Y muchas veces Los fabricantes de motocicletas Fallan con ese tipo de cosas Son realmente cosas Que no se alcanzan A prever de manera ideal En la mesa de diseño Y es algo que digamos Es relativamente entendible Son pequeñas incomodidades Que a veces le toca Sufrir al piloto Y que digamos Un dueño de motocicleta Debe como Aprender a solucionar No siempre pasa Y digamos Motocicletas con un mejor diseño Se evitan estos problemas Pero es muy muy común Inclusive en las motos De alto cilindraje Yo recuerdo que en la Freewind Como para contarles Otra historia Tuvo un problema Con la farola La farola Adentro de la motocicleta El bombillo principal Se caía Ella traía un cristal Que era el que amplificaba Esa luz Se caía también el cristal Por las vibraciones Porque adentro la farola No estaba muy bien diseñada Entonces los pilotos De Freewind Lo que hacíamos Era adaptaciones Adentro de la farola Para que el cristal Se sostuviera bien Y eso es normal Entre los dueños De esa motocicleta Entonces Sin echarles más historias Para no aburrirlos No sé si lo mejor Sea colocar Las gomas Aquí en el En el cristal O colocarlas aquí Alrededor del aro Creo que las voy a poner Alrededor del aro Y luego voy a sellar el aro Voy a poner el aro De nuevo en su lugar Y listo Realmente Muy fácil Quité el aro Coloqué la goma No sé si se alcanza A ver aquí Adentro del pedazo De neumático Seguramente ahí lo ven Y ahora simplemente Debo Tomar el tornillo Nuevo Y Apretar el aro Y eso es todo Con eso Las vibraciones Deberían de reducirse Cámaras Eso es todo Súper sencillo Me tomó literalmente Como 5 o 10 minutos Y no me costó Nada más Sin un neumático Viejo de bicicleta Y tener un destornillador Y una pinzita Acerca Que realmente no utilicé Le voy a utilizar Para sostener Este tornillo Pero ni siquiera Tuve necesidad De eso Este tipo de cosas Realmente No son Arreglos chimbos Como les dice mucha gente O arreglos malos O arreglos X Son cosas que se deben Aprender a hacer Son cosas que Uno aprende Cuando comienza a compartir Día a día Con la motocicleta Y se trata de eso Gracias Rayo Y gracias carro Y se trata de eso De compartir un poco Con la motocicleta Y aprender a conocer Eso Son cosas que uno debe hacer Con la motocicleta De uno Para mantenerla bien cuidada Y para sentirse bien Uno al andar En la motocicleta Para no sentir vibraciones Ríos incómodos Bueno Aprovechemos que hay un poco De silencio Antes de que Caguen más truenos Desastrosos Y me despido Camaradas He sido el lagarto X3 Recuerden aprender A darle un poquito De cariño a sus motocicletas Y recuerden eso Que les acabo de decir Hay reparaciones muy sencillas ¿Really nigga? Hay reparaciones muy sencillas Que se pueden hacer Muy rápido Que les van a solucionar La vida Y aunque parezcan Un poco digamos Fuera de lugar Son cosas totalmente Normales Y que se pueden hacer Ahora por supuesto No les estoy diciendo Que arreglen con alambre Y caucho Todo en su motocicleta Pero este tipo de cosas Para reducir las vibraciones Por ejemplo Entre los plásticos Se le pueden meter capas De caucho y de plástico Perdón De caucho y de goma Entre los plásticos De las motocicletas Cuando ya están un poco sueltos Se vibran mucho Y eso les ayuda A reducir la vibración De manera considerable Y a reducir el daño En esas partes De manera considerable Ahora si No les echo más carretas Sobre el cuento Es sido Lagarde X3 Les deseo una buena tarde Noche, madrugada Trasnochada Pasada, de largo Lo que sea que estén teniendo Y nos vemos en una próxima ocasión Chao, chao camaradas